La hipoglucemia, mejor conocida como bajones de azúcar, ocurre en todas las personas con diabetes. Estas tienden a presentar diferentes síntomas. En algunos casos puede ocasionarle la muerte a la persona. Si esta no se trata a tiempo, manifestó el doctor Enrique Medina de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes. Es un evento que sucede en todas las personas con diabetes, sobre todo en las personas que usan insulina y los que usan un medicamento que se llama glibencamida o glimepiride. En esas condiciones es frecuente que tengan este tipo de problemas. Medina dio a conocer cómo tratarse esta enfermedad. Inmediatamente. ¿Y cómo se trata? La mejor manera de tratarlo es con azúcar. La dosis se aplica a lo que le llamamos nosotros la regla de los 15. ¿Qué significa eso? Usted siente esos síntomas, ¿verdad? El bajón de azúcar que mencioné anteriormente. Entonces, cuando siente eso, usted se pincha el dedo. Y si tiene menos de 70 miligramos de glucosa en la sangre, usted tiene una hipoglucemia verdadera. Se debe tratar con 15 gramos de carbohidratos. ¿Qué es eso? Son cuatro cucharaditas de azúcar en medio vaso de agua o una cucharadita de miel. En los adolescentes y en los niños frecuentes que esto se presenta en la noche, los padres no se dan cuenta. Y algunas veces cuando oyen que está convulsionando porque el azúcar se lo bajó mucho y entonces lo llevan al hospital, es un drama tremendo. Entonces, se dan los 15 gramos de carbohidratos y se espera 15 minutos. A los 15 minutos, reloj en mano, uno le pregunta a la persona, ¿cómo te sentís? Si la persona dice que se siente bien, que ya no siente ninguna molestia, entonces puede seguir el resto del día normal. Pero si siente algún malestar todavía, si se siente todavía sudoroso, que tiene dolorcito de cabeza, mareo, entonces mejor se repite la dosis. La hipoglucemia es una afección en la que el nivel de azúcar en sangre es más bajo que lo normal. La glucosa es la principal fuente de energía para el cuerpo. Noticias 12, Darlin Tellez.